Ya vamos Ya vamos llegando amigos Ya vamos llegando Uy si Usted dorme en la cocina Si Desde ahorita esta despertando Te damos sueño Ah no? Sabes si yo voy a despertar Yo voy a despertar Te dio sueño chicos Si Ay Ya voy triste Yo también Recupada Pero no por la comida Por el arroz Por eso La comida no se va a ir Ya se va a quedar ahí Ya se va a quedar ahí Ay pero comimos agua Ahí rapidito Ya vamos Ya llegamos Aquí es No te vas a pasar del arco Aquí es Yo vi esto porque como estaba oscuro Ya se despertó Fíjate que siempre a uno le baja sueño Ya vamos llegando a Rosy a tu casa Lo tenso que yo Yo veía Era de que Se podría poner más malita así a medio camino Pues Ma Pero gracias a Dios No pasó a mal David me decía El doctorcito El doctorcito ¿Quién es? El doctorcito El doctorcito Es que ahorita no hay ni una clínica Es solo un hospital privado Que ahí le sacas mucho dinero Y pierde noche Ah se hubiera quedado Por eso le dije a Elia Que tiene que hacer No yo pues primero antes que todo Pues con los papás Ellos también tienen que Tomar decisiones en ese En ese En ese En ese Que también iba a decir No pero nosotros no No estamos Va en los Presupuestos De De internarlo o algo Entonces Ellos sabrán Con que le han dado Va Rosy nunca me ha comentado De que se haya puesto así Así De la nada Se puso así Sí De repente Vaya pidiéndole a Dios Tranquilo Porque así Vaya Tan tranquila viviéndose Viendo teléfono Y va Tranquila Después lo alzó Y cuando empezó Yo le pregunto ¿Qué tenés? ¿Qué sentís? ¿Tenés alguna preocupación? Porque a veces Eso nos pasa Cuando regañan en casa No sé Yo quisiera saber algo Lo único que decía Era Uy que mucha Qué frío Que siento Eso es lo único que dijo Empezaba a temblar Pero lo raro Que bajaba La ventana Después la subía Ajá Todavía la Rosy ve Pa' dormida ¿No? No Hasta luego salgo Sí No No Rosy Ya llegamos en tu casa No 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 Te lo voy a dar A las personas Que dirán Que yo Esto y lo otro Lo que pasa es que la Rosy La conozco es de chiquita Sí Porque mi cuñada Es hermana de ella O sea que ella Llega a la casa Desde muy Pequena Desde muy pequeñita Ya puede Ya llegando Ahorita vamos a bajar Los perritos Ahí están Ladra Adriana se durmió también Ay mija Pesasa Adriana Es que la familia de Rosy se acuesta luego amigos porque madruga Madrugan a echar batimento le llamamos acá en Guatemala A preparar comidita para los que se van a trabajar temprano Dicen que a las 2 de la mañana o 4 de la mañana ya está doña Lucía Despierta Pero como son que Tres Entonces tres Tres raciones de Traste de comida pues A ver Tres raciones de Tres raciones de Tres raciones de Ya entró a su casita Amigos ya estamos aquí en casita Ya removiéndome bien aquí El rostro Vean queda bastante polvodeadas así le llamo yo a un brillito que uno se aplica un poquito yo no suelo maquillarme mucho pero a veces lo hago lo que pasa es que aquí uno suda bastante y es inevitable uno no sudar y a veces el maquillaje se corre por el sudor me lave el rostro me lave el rostro tengo agüita acá para lavarme bien bien el rostro pero creo que me quedo todavía brillitos ya no ya no me limpio siempre bueno siempre lo hago cada vez que me acuesto me lavo el rostro con jaboncito y luego me paso el agua micelar se llama entonces para que no quede nada 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 porque si no al día siguiente uno amanece todo ojero peor si usamos delineador yo tengo cremita para las ojeras pero a veces se me olvida aplicarme así que a veces me desvelo y amanezco con ojeras teniendo crema y no me aplico verdad bueno amigos ya salió es que ya me había ido a lavar ya la pila me lave bien bien la cara que a veces me cuesta quitarme lo del labial cuando es mate queda bastante ahí penetrado pero bueno mi pelito secada pues que le digo amigos Rosy ya se quedó en casita vamos a ir mañana temprano a verla esperemos pues que sea algo pasajero verdad la mera verdad yo a veces exagero soy dramática pero es que yo he visto tantas cosas he visto muchas cosas y me han pasado cosas pero nunca había pasado por un momento así con alguna de mis chicas super poderosas fíjense que yo cuando estaba embarazada de mi nena pasaba lo mismo que Rosy así pero era obvio porque yo estaba embarazada en gestación entonces a mi se me bajaba demasiada la presión de la nada yo andaba tranquila y de la nada comenzaba con se me va el aire y era de que me tenía que sentar sino yo me aguadaba y me agaraba así como que como que me zumbaban los oídos o sea era la presión que se me bajaba se me bajaba y yo me aguadaba me daba dolor de cabeza me daba náusea en fin todos los males que uno le puede dar así embarazada no a todas no a todas porque algunas disfrutan su embarazo y a las otras no lleva la jodida con tantas náuseas y mareos es normal pero me preocupo pues porque cuando yo solía pasar eso yo me agarraba así de la pared y cuando pues lo miraba de vómito hasta ahí el extremo de que me golpeaba o sea cuando ya no agarraba fuerzas topaba la pared y me dañaba o sea me lastimaba la cabeza gracias a Dios nunca el estómago pero si fueron muchas cuestiones y yo misma me ponía a llorar cuando me miraba así mal y en mi mente decía Dios mío es horrible sentir eso pero ahorita que vi yo a Rosy ay no sé amigos me impactó bastante yo sé que a veces pues nos pasan tantas cosas va como yo le pregunto a ella qué pasa estás triste emocionada se quedó ahí dicen los chicos que cuando ya ellos se vinieron salió la mamá y ay Rosy entrate a dormir le dijeron va pero yo le quería pues comentar un poco a la familia pero dije mejor voy a ir mañana temprano pues no sé qué le dirá a ella yo ahorita le escribí un mensajito a Rosy y solo me lo vio nada más no me respondió pero esperemos que la chica pues haya podido dormir de lo mejor ya que pues lo que le pasó no para mí no es normal aunque a veces nuestro cuerpo tiene cambios pero no sé hay que ver alguna razón motivo circunstancia por la cual ella se empezó a sentir así mal mal me preocupé bastante honestamente si se los se los digo sinceramente me sentí muy no sé muy muy nerviosa más que ella dijo no sé más que los chicos pero yo sí me preocupo por cuestión de que es de salud porque uno nunca quiere pues estar mal y pobrecita mi chica la mera verdad iba muy feliz muy muy feliz es más yo no le dije nada no le dije a dónde íbamos a ir y no sé qué iba pensando ella en todo el camino verdad pero nos regresamos y la dejamos en su casita mañana llegaré a primera hora tal vez no a primera hora pero llegaré a platicar con ella platicar con la familia qué está pasando si le ha pasado en alguna ocasión eso o algo que ellos le hayan dado pues no sé la mera verdad me me tomó por sorpresa todo eso y y gracias a David verdad que nos hizo el favorazo ahí hasta la camisa se quitó David pobre David pero son cositas que que pasan y primeramente Dios eh Rosy estará mejor pero si yo la vi muy muy diferente diferente eh yo le pregunto y le pregunto pero ella no no sé tal vez eh requiere de un poquito más de confianza para ella hacerme saber qué siente qué piensa qué le está pasando a veces pasamos por momentos de conflicto de problemas y nos encajamos y no lo decimos entonces eso se los se nos acumula va y a veces nuestro cuerpo lo saca en esa manera las reacciones o nerviosismo si Rosy es muy nerviosa pero ya aquí yo ya me lavé la cara ya me voy a encremar y me voy a dormir si no mañana amanezco con más ojeras amigos para todos los que nos ven primeramente Dios le estaremos dando noticias eh al día siguiente amigos no 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 para mí no es normal eso porque cuando a mí me daba eso eh lo que hacían era darme Coca-Cola pero yo no no sabía o agua helada helada qué rico se siente el agua helada yo yo le digo que convulsionaba porque a veces me torcían las manos y hasta los ojos se me torcían en serio pero eso ya fue en el tiempo que yo estuve de gestación bueno les daré noticias mañana primeramente Dios te me voy a ir a dormir porque mañana hay que madrugar amén amén